Hola amigos, mi nombre es Mario Les traigo por aquí un video Y es un video corto De un Ford Focus Año 2003, 2.3 Como pueden ver ahí Este, el motivo de este carro Era de que no encendía Bueno, encendía Pero solamente cuando le pasaban a corriente Y el carro El cliente decía que se le pasaba corriente Y volvía y prendía y corría un poco Y este Luego dejó de correr Y tengo otro amigo Que lo conoce a él, trabaja con él Y tuvo un problema Y me llamó Y me dijo que le fuera a chequear el carro Estaba por allá, fuera de un negocio Fuimos, lo checamos Este Pues Se optó por cambiar el alternador Porque era lo que no cargaba Por lo más seguro Entonces Se cambió el alternador y todo Como ustedes pueden ver El alternador está de este lado Y si tienen algún problema con ese alternador Pues Yo les recomendaría primero Antes que todo Que De hecho Se cambió un fusible Que tiene En la parte En la parte Si ustedes siguen esta línea Esta viene del alternador Todo esto Este que viene aquí Es un fusible Pues permanente Más que todo Porque el chavo no tenía mucho dinero Y pues es lo que opté Por ponerle Es uno De 100 amps Pero Según el El fusible que lleva Es 175 A Y yo opté Por ponerle Un 100 Solamente es para que Pase corriente Pero si ustedes Este Le quieren comprar El cable nuevo Cuesta creo que Como en unos 80 90 dólares Por cambiarle Todo el cable Que hay que Quitarlo de la marcha Ponerlo Pasarlo por ahí abajo Darle vuelta Por aquí Y llega aquí Y ya llega acá Esta parte de aquí Y eso es lo que hace Más que todo El que no carga Yo les aconsejaría Esta es la Primera vez que Trabajo en un carro Tipo así Ya tengo bastante tiempo Trabajando en carros Pero Nunca me había puesto A Trabajar en un carro Así Que tuviera este problema Pero pues De toda la experiencia Que uno pasa Y experiencias Que pasan Malas y buenas Pues Aquí está el problema Para no hacérselas Muy largas Este fusible 175A Va ahí Donde iba ese Así Este es el original Y ese es el que yo le puse Es un 100 Pero solamente le puse Silicón Como ustedes pueden ver Para que no le entre agua Y se corrosie Como a este le pasó Si ustedes pueden A captar ahí Es lo que le pasó Y se quebró Entonces a veces Jalaba A veces se hacía Como pasaba corriente Y a veces no Como ustedes pueden ver Esta Les voy a arreglar más Lo vamos a hacer Del lado Poquito Quebrado Como ustedes pueden ver Ahí Si miren Quebrado Solamente a veces Se junta Y con el mismo zarro Hace contacto O algo así Y esta cosa De aquí Como está quebrado De aquí Pues Es lo que fallaba Y pues Este es el problema Amigos Déjense Por ahí Su comentario Por ahí Si les gustó El video Y si les sirve Este video Pues que bueno Porque pues a mi Yo lo quiero compartir Porque este problema Pues Quizás Alguien que le tenga Un Ford Focus O tenga el mismo Problema que Yo tuve arreglando Este carro Y a Pues Este es el Del alternador Y Y este Que está aquí También va A la carga Del alternador También La que lleva Este que va a lo Este que va aquí Es el que va En este En el positivo Y este de aquí Yo ya lo busqué Y todo Este de aquí Va Al alternador Y de aquí Pasa a la computadora Y los otros dos Van directamente A la computadora No llegan aquí Ni nada Solamente Este Es el que yo miré Que llegaba Y supuestamente Y supuestamente Este también Este que está aquí Que tiene una T O uno 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 Este de aquí Esos dos Este Son Y este es el Del starter Por si algún Tiene problemas Estos dos Cablecitos También a veces No todo el tiempo Por eso No quiere prender El carro A veces Pero como les digo Si no los quiere prender Chequeen estos cables Estírenlos Estírenlos Para atrás Para ver si no se zafan O estén corrosivos Como ese fusible Que les enseñé Este y este También Y si no Chequeen Este Que es el que va Para alternador Y como vieron Este es el fusible Que va ahí Y pues Ojalá y se les sirva Este es el problema Pues que tengan Un buen día Y Hasta pronto Mi nombre es Mario Bye